cordial saludo a todos porque son importantes las tomas de tierra porque es importante usar o exigir a los constructores que pongan tomas con polvo a tierra a raíz de una conversación con unos amigos me pidieron el favor que les explicara estas tomas con polvo a tierra como se puede ver tienen un funcionamiento fundamental para garantizar algo tan importante y valioso como es la seguridad de las personas una instalación con sistema de polvo a tierra y puesta a tierra conectadas evita impide el paso de corriente de un aparato eléctrico a quien lo usa así de sencillo es importante exigir sobre todo en los apartamentos nuevos modernos que las instalaciones eléctricas cumplan con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas el retie que define muy claramente el uso y la conexión de la puesta a tierra tenga en cuenta que si yo por ejemplo tengo una multitoma como esta que estoy mostrando acá ella tiene el enchufe con su polo de puesta a tierra obviamente esta puesta a tierra esta puesta a tierra este polo debe estar conectado al sistema de puesta a tierra del edificio del apartamento o de la casa en que residimos tener en cuenta por ejemplo unas cositas nuestro sistema de energía residencial es de lo que llaman de 110 o 120 voltios que son de corriente alterna y por lo general se usa un sistema monofásico de una fase el neutro entonces adicionalmente que se conecta la fase y el neutro es un sistema monofásico importante para protección de las personas y para la protección de los equipos y también para el mejoramiento de la calidad de la energía entonces las instalaciones deben cumplir la norma técnica el retie que también define varios temas de cómo la conexión entre otras cosas el código de los colores de los conductores que debe ser blanco para el neutro negro o para la fase y verde o desnudo para la tierra y esa tierra debe ser sólida no se gana nada truncando la puesta a tierra o aislándola hay que hacer un sistema de puesta a tierra para evitar eventualidades de sobrecorrientes que pueden causarle la muerte a las personas y también obviamente para evitar el daño de los equipos cordial saludo espero les sirva esta información y estoy pendiente de retroalimentar de responder algunas dudas los invito a suscribirse a mi canal muchas gracias como si